Gracias por invitarme a dar esta charla. Yo os he preparado una presentación. No tanto nos vamos a centrar en la metodología que Alstom utiliza a la hora de desarrollar productos o tecnologías, lo que me voy a intentar focalizar más y presentaros es para lo que nosotros ha sido uno de los proyectos más emblemáticos dentro de Alstom y os lo voy a presentar un poco a modo de ejemplo y a modo también para subrayar los aspectos que nosotros consideramos claves a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. Muchos de los conceptos que voy a subrayar ya se han comentado aquí. Voy a intentar subrayarlos aún más o buscar un poco algún punto que nos pueda unir aún más. En primer lugar, básicamente la agenda es muy breve. Os voy a introducir un poco, no tanto en Alstom, que seguramente lo conocéis, pero sí en uno de sus negocios que es Alstom Wynn. Os voy a explicar un poco cómo estamos organizados. El punto 3 es cuál es el proyecto, cuál es el problema que nos ha surgido en los últimos años, obviamente relacionado con la energía, relacionado con las energías renovables. Cuál es el problema que hemos querido resolver y cómo lo hemos hecho. Lo hemos hecho básicamente desarrollando un nuevo producto a base de desarrollar nuevos conocimientos, nuevas tecnologías y nuevos productos. ¿Por qué hemos escogido este ejemplo? Por tres motivos. El primero, obviamente porque es de energía y este es el foro, pero este sería el punto cero. El punto uno es porque es un proyecto muy interesante porque va a permitir desarrollar aún más las energías renovables. En concreto, con este nuevo producto estamos demostrando que se pueden reducir aún más los costes de energía provenientes de fuentes de energías renovables, en concreto de la eólica marina. Este sería el primer punto. El segundo punto es porque es un producto muy tecnológico. Hemos ido al papel en blanco, hemos ido a los centros de investigación y hemos replanteado ciertas soluciones de ingeniería de una forma totalmente nueva, es decir, tiene un contenido tecnológico innovador bastante importante. Y el tercer punto que nos ha hecho que escogiéramos este ejemplo como un poco más característico es que ha sido liderado por el centro de investigación global que tenemos aquí en Barcelona. Básicamente estos tres puntos son los que nos han permitido traeros hoy este ejemplo para que os lo podiéramos presentar. Como bien sabéis, seguramente Alstom es una gran multinacional que tiene presente a prácticamente todo el mundo. Su actividad se centra básicamente en cuatro sectores. El sector de energías convencionales, el sector de grid, el sector de transporte y el sector de renovables. Es en este último sector, el de las renovables, en el cual dentro, aparte de otros negocios, está el negocio de WIM. El negocio de WIM básicamente cubre prácticamente toda la cadena de valor que consiste en desarrollar aerogeneradores, fabricarlos y operarlos. Cuando decimos aerogeneradores, estamos hablando de aerogeneradores que tienen propósito de ser operados en tierra, pero también aerogeneradores, nuevos diseños para ser operados en el mar. Que es como el ejemplo que vamos a ver a continuación. Si hablamos un poco de este negocio, Alstom WIM, que forma parte obviamente del sector de renovables dentro de la multinacional Alstom, básicamente está en nuestra presencia. Básicamente estamos en todos los países donde la eólica terrestre es importante, sobre todo obviamente Europa, Norteamérica, Latinoamérica, en especial Brasil, y estamos comenzando a trabajar sobre todo en Japón y Australia, en la parte más de Asia. Puntos importantes, básicamente, que tenéis que saber es que es el único negocio de Alstom que tiene su sede corporativa en Barcelona, fuera de lo que sería Francia, y también tiene su centro de IMAX de Global muy cerca de aquí, en Barcelona. Es un centro que después os comentaré un poco. Alstom WIM, básicamente, comenzó sus actividades en los años 80, de hecho fue la empresa que conectó el primer aerogenerador a la red eléctrica en España, en el 1984, gracias a un proyecto subvencionado por CEDETI en ese momento, en el pueblo de Vilupriu, en el Empordá. Comenzar a hacer eólica en el 84 es como comenzar al mismo tiempo que la industria comenzaba, pero eso era la prehistoria en la eólica, y durante estos últimos 30 años, como podéis imaginaros, la industria ha evolucionado de una forma espectacular. Básicamente, en los años 80, con un poco de mecánica aerodinámica y un poco de electricidad, eras capaz de hacer un aerogenerador. Ahora mismo, obviamente, tienes que incorporar más de 20 o 30 disciplinas tecnológicas para poder desarrollar un aerogenerador que pueda operar en tierra o bien en el mar. Durante estos 30 años de experiencia, hemos evolucionado al mismo tiempo que lo ha hecho la industria, es decir, de una forma dinámica brutal. Los competidores son muchos, están en todas partes y son muy dinámicos. Por tanto, es una cuestión de supervivencia empresarial desarrollar nuevos productos, adaptarse a las nuevas tecnologías y poder demostrar a nuestros clientes que estos productos cumplen las expectativas que ellos han puesto en este tipo de tecnologías. Básicamente, este slide explica un poco cuáles son los productos que tenemos actualmente. Básicamente, en la parte inferior están los productos que llamamos Eco. Eco viene del nombre de Ecotecnia, que fue la antigua cooperativa que Alstom adquirió en 2007. Son productos con diámetros de turbina de entre 80 y 120 metros, básicamente para aplicaciones terrestres. En la parte superior de la gráfica, tienen el nuevo producto que vamos a hablar más tarde, que es el nuevo aerogenerador marino, llamado Haliade, con un diámetro de rotor de 150 metros y una potencia nominal de 6 megavatios, que es un producto, como les voy a explicar, especialmente diseñado para ser operado en el mar. Un poco de cómo trabajamos. Desde el centro de investigación y desarrollo que tenemos aquí en Barcelona, básicamente estamos empleando del orden de 250 personas solo en Alstom. Y básicamente, la metodología es muy simple. Desarrollar este tipo de tecnologías es extremadamente caro. Es un hardware que combina todas las disciplinas ingenierales, desde materiales, aerodinámica, electrónica, electricidad, mecánica, etc. Por tanto, antes de construir un prototipo, antes de construir cualquier cosa en condiciones reales, hay que simular. Ponemos mucho énfasis en lo que nosotros llamamos la simulación multifísica, es decir, mediante simulaciones avanzadas numéricas intentamos reproducir los fenómenos físicos que van a pasar en las condiciones reales. Obviamente, también ponemos mucho énfasis en todo lo que es el test en laboratorio y finalmente en lo que es la validación de este tipo de componentes. No se ve muy bien, pero otro concepto que ha salido aquí muchas veces es nosotros, todo el mundo que se dedique a la innovación, al desarrollo de tecnología, supongo que todos tenemos algo en común que es que cuando te has enfrentado a proyectos de este tipo te hace volver un poco más humilde porque básicamente te dedicas a resolver problemas de gran envergadura. Te haces humilde, pero eso no hay que decir que no seas ambicioso. Y esa humildad también te permite o que hace buscar colaboraciones, ya se ha hablado bastante aquí, y te hace buscar soluciones, sobre todo en temas que uno no controla. Bueno, nosotros consideramos súper clave tener una red de colaboradores que nos ayuden y que colaboren con nosotros para desarrollar este tipo de tecnologías. No trabajamos solos, no lo vamos a hacer nunca, ya se ha hablado nunca, ya se ha hablado antes, y por tanto, bueno, nosotros uno de los aspectos tan o igual de importantes como desarrollar el propio equipo es desarrollar nuestras colaboraciones con nuestros clientes y con nuestros suministradores de tecnología y también de investigación. ¿Cuál es el problema que os queríamos explicar? El problema básicamente viene relacionado con el coste de la energía que proviene de la eólica marina. En este gráfico, a la izquierda, tenéis un poco una comparación de los costes de generación de la eólica terrestre, la eólica marina, y en comparación con otras fuentes convencionales como son el gas, el carbón y el nuclear. Se ha demostrado, antes lo hemos visto esta mañana, que la eólica terrestre ya es competitiva, incluso es más barata que otras fuentes convencionales, por tanto, no quiere decir que sea una tecnología madura, aún hay muchos aspectos que se tienen que mejorar, pero sí que ha demostrado en muchos países que bajo ciertas condiciones de viento es una tecnología que se puede despachar y que también es competitiva en temas de coste. ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Cuál es el siguiente problema? Pues hacer lo mismo con la eólica que proviene de los molinos que están instalados en el mar. Actualmente los costes de generación son prácticamente el doble y esto requiere, pues de nuevo, innovar, desarrollar nuevos productos y desarrollar nuevas tecnologías para hacer que estos costes bajen. Estamos convencidos que esto va a ser así porque la eólica terrestre ya lo ha demostrado. La eólica terrestre, solo como indicación, en los últimos tres años la eólica terrestre ha reducido su coste en un 20%, por tanto, estamos convencidos, y en ese sentido es nuestra línea estratégica, que la eólica terrestre, la eólica marina, va a seguir exactamente los mismos pasos. Seguramente van a ser pasos más complejos porque las condiciones marinas son más complejas por su naturaleza y también son más complejas porque en el modelo de negocio de eólica marina intervienen otros colaboradores industriales. Básicamente los costes de la energía marina dependen obviamente del coste de la turbina, pero también dependen de los costes de los barcos que transportan estas turbinas, de los barcos que instalan estas turbinas y de las operadoras que mantienen estas turbinas en medio del mar, que como os podéis imaginar es un pelín más caro que hacerlo en tierra. ¿Cómo queremos resolver este problema? Obviamente no solos, pero desde el punto de vista de Alston-Wayne o Alston-General. Desarrollando una nueva aerogenerador. Hemos desarrollado un nuevo aerogenerador y lo hemos hecho desde cero. No hemos cogido un aerogenerador terrestre y lo hemos marinizado. Lo que hemos hecho es comenzar desde cero y básicamente lo hemos hecho teniendo en cuenta tres grandes pilares. Hemos intentado hacer una máquina que sea muy robusta, es decir, que falle muy poco. De ahí que hayamos diseñado una arquitectura interna bastante innovadora. Después hemos hecho también de cara a minimizar los costes de mantenimiento que el aerogenerador tenga el número mínimo de partes, el número mínimo de componentes, de manera que sea una máquina mucho más simple comparada con los aerogeneradores que podemos encontrar en tierra. Y el tercer punto es que sea mucho más eficiente, es decir, que por kilo de acero que ponemos en el aerogenerador pues generemos más energía. Y eso nos ha llevado a un ratio entre la potencia nominal y el diámetro del rotor que consideramos nosotros que es el óptimo. Con estos tres pilares hemos desarrollado lo que hemos bautizado como alidad de 150 a 6 megavatios que consideramos que es la primera aerogenerador concebido desde cero para ser operado en el mar. Básicamente, os voy a dar más datos, pero el roadmap que tenemos yo creo que también indica un poco lo que antes comentábamos. Es decir, la innovación no solo se crea desarrollando una idea, sino hay que poner mucho énfasis en ejecutarla, pero también hay que poner mucho énfasis en tener un roadmap que nos lleve al objetivo final. Este es el roadmap que tenemos un poco para desarrollar esta máquina de forma comercial. En 2012 instalamos el primer prototipo en Francia, cerca de Nantes. En noviembre de 2013 pusimos el segundo prototipo en el mar, en las costas de Bélgica, a 45 kilómetros de Ostende, en Bélgica. Este segundo prototipo es el aerogenerador más grande y más potente jamás instalado en el mar. Y los dos prototipos están operando, ahora están en fase de test y certificación. Y la idea es en 2015 desarrollar una preserie, un parque comercial de número reducido para en 2016 desarrollar parques comerciales. Hemos ganado un concurso en Francia, vamos a entregar 240 máquinas en Francia, juntamente con nuestro cliente EDF, que va a ser la demostración de que esta tecnología puede aportar un poco lo que comentábamos antes. Reducción de costa de energía, sobre todo de renovables. La concepción de este tipo de máquinas, como os podéis imaginar, es extremadamente multidisciplinar. Como os comentaba, se ha liderado desde nuestra sede IMAX-D, que vemos aquí cerca, en Barcelona. Contempla todas las disciplinas ingenierías que os podéis imaginar. Aquí os he puesto un esquema de cómo es esta máquina. Básicamente estamos hablando del orden de una estructura de unos 8 metros de altura, un generador de 7,5 metros. Estamos hablando de unas 390 toneladas de peso puestas a 90 metros de altura en medio del mar. Después os daré un poco más de datos. Y básicamente, bueno, aquí podéis ver un poco que es una estructura también que permite que un operario pueda vivir dentro en condiciones de urgencia durante tres días. Tiene también un helipuerto para temas de evacuación y emergencia. Y obviamente lo que os comentaba antes. Es un sistema que se ha contemplado desde el punto de vista de arquitectura, desde el punto de vista de conversión de energía, de forma que sea muy simple, muy fiable y muy robusto. En la fase conceptual, en la fase de desarrollo y también de diseño de este aerogenerador, básicamente hemos tenido en la izquierda en cuenta obviamente todos los aspectos fundamentales desde la ciencia que hay detrás de este tipo de aerogeneradores, desde temas como dinámica, aerodinámica, materiales, electricidad, etc. Y hasta la parte más derecha que también hemos tenido en cuenta aspectos más operacionales. Es decir, también hemos tenido en cuenta que este tipo de aerogeneradores tiene que estar instalado y fabricado de una forma seriada con lo cual el diseño ha contemplado desde el principio este tipo de cosas. Aquí veis un poco el primer aerogenerador instalado en Francia. Este es el primer prototipo. Está en fase de certificación ahora mismo. Y este es el segundo prototipo que como os comentaba se instaló en noviembre del año pasado a 45 kilómetros de la costa de Bélgica en Ostende. Básicamente os he incluido unas cuantas fotos un poco para que veáis la complejidad de este tipo de proyectos. Básicamente hubo una primera fase donde se hizo una prospección geológica del site donde se tenía que instalar este aerogenerador. Después se diseñó una estructura especial lo que llamamos un jacket una estructura similar a la industria petrolera de un orden de 600 toneladas 60 metros de altura. La profundidad del mar aquí son 45 metros. Se instaló después lo que es la torre. Se empleó uno de los barcos más grandes en el mundo para instalar este tipo de aerogeneradores. Aquí veis el barco los pilares básicamente son los pilares que después van a estar anclados en el mar y aquí podéis ver la góndola con dos palas instaladas. Y aquí veis un poco aunque la foto no es muy buena pero en la parte derecha veis las dos palas con la góndola colgando de la grúa que está a punto de ser instalada encima de la torre. Y esta es el aerogenerador una vez instalado. Y ahora mismo como os comentaba está en fase de test hemos certificado ya la corba de potencia estamos básicamente pues lo que os comentaba validando esta tecnología y este producto tal como se ha diseñado. Como conclusión un poco pues sí que me quería un poco remarcar algunos puntos que han salido pero otros otros que me gustaría remarcar. Primero este producto se ha desarrollado porque había una visibilidad en cuanto a mercado y porque nuestros clientes lo necesitaban. Básicamente ponía encima de mesa un reto tecnológico que era reducir el coste de la energía eólica marina. Esto implica una resolución de una idea resolución de una innovación que quizás es donde está más el énfasis el esfuerzo no está tanto en la generación de una idea sino en la ejecución de esa idea de forma correcta. Hemos desarrollado esto no solos otra vez la curación ser humildes sin dejar de ser ambiciosos y después que esto solo no se queda con un producto o con un prototipo sino que detrás hay un run map que hay que perseguir para desarrollar el objetivo inicial que nos ha planteado. Muchas gracias.